Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos a la segunda edición de esta Blockchain Spain. Antes de nada me gustaría presentarme. Mi nombre es Antonio Di Fernández, soy el CTO de AteSistemas. Y bueno, es un placer estar aquí y poder presentar este evento, que ya es la segunda edición. Y ante todo daros las gracias por vuestra asistencia y por ser ahora mismo más de 150 personas aquí congregadas para ver todas las novedades del ecosistema Blockchain. También quiero dar las gracias a nuestros patrocinadores, en este caso a AWS y Oracle por su nivel de patrocinio Proof of Authority Aura y a Atlassian por su nivel de patrocinio Proof of Authority. Quería comentaros también que podéis seguirnos en redes sociales usando nuestro hashtag Blockchain Spain. Es sencillito porque es el nombre del evento. Y bueno, antes de nada quería comentaros por qué este evento. Hace año y medio pensamos desde AteSistemas organizar un evento que intentase unar todos los puntos de vista del ecosistema Blockchain, tanto innovadores tecnológicos como casos de uso de negocio, directivos de negocio, etcétera, para intentar ver un poco cómo aplicar esta tecnología para hacer disrupciones en nuestros modelos de negocio. Y después de la buena acogida y sobre todo las buenas encuestas y las buenas puntuaciones que tuvimos, pues nos tocaba repetir después de ese buen comienzo. Durante este año hemos trabajado en esta segunda edición y lo que hemos hecho es evolucionar la conferencia a medida que evolucionaba la propia tecnología. Y ya hemos dejado atrás lo que son casos de uso, pruebas de concepto para ver posibilidades de la tecnología, para ya hablar de casos de uso reales y que están a día de hoy dando nuevas oportunidades a nuevos modelos de negocio. ¿Y por qué AteSistemas? Bueno, pues porque los más de 1.300 empleados que formamos parte de ella estamos muy comprometidos con la tecnología, por supuesto, con la innovación. Y por eso, vamos, nosotros nos autodefinimos como un conjunto de centros expertos orientados a la excelencia tecnológica. Y por supuesto, blockchain es una de estas especializaciones. Y nada, por último comentaros que tenemos también este año una gran novedad en AteSistemas que es una nueva marca que hemos lanzado al mercado que se llama Digital Wolves para acompañar a nuestros clientes en la transformación digital pero desde un punto de vista más de negocio y de transformación. Bueno, y sin más, os voy a presentar la agenda de hoy. Vamos a tener... Voy a presentar los grandes bloques y vamos a ir pasando para que los veáis. Vale, empezaremos por la mañana con charlas que van a ser de 25 minutos y vamos a tener una parada en la sala biblioteca que habéis visto antes para tomar un café entre las 11 y cuarto y las 11.45. Luego seguiremos con otras sesiones que terminarán con una mesa redonda de cuatro empresas que nos contarán casos de uso reales de aplicación y pararemos a las dos para retomar a las tres y tener ya otra sesión hasta las 6 y cuarto que es cuando terminaremos con un cóctel de networking también en la sala donde hemos estado. Y bueno, sin más, paso a presentaros a nuestra keynote speaker de hoy que es María Parga que con más de 30 años de experiencia trabajando e innovando en las bolsas y en los mercados ahora es la presidenta de Alastria y nos va a hablar de la tecnología blockchain y el consorcio Alastria que es una oportunidad para España. Muchas gracias.